Siempre me han dicho y creo que las cosas pasan por algo. Desde que nos conocimos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera. Debo molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas, auxilio. Me senté un poquito como en la c***, se saben de no tener vida. Eugenio Derbez nuevamente es noticia luego de que se comenzara a hablar de su recuperación de la delicada operación de hombro que él estuvo viviendo recientemente, derivado al reciente accidente que estuvo padeciendo y que sigue siendo motivo de polémica. Por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza y por otro lado nos alarma. Luego de que surgiera el rumor de que supuestamente el reconocido comediante se había lesionado después de tener una fuerte disputa con su hijo Vadir. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Fue por eso que justamente su esposa Alessandra Rosaldo finalmente cerró las especulaciones y compartió cómo se sienten en su familia después de escuchar esas versiones tan amarillistas. Tampoco es nuestro estilo y no nos gusta invertir nuestro tiempo en eso. Así fue como entonces a su llegada al aeropuerto ante una docena de medios de comunicación que la esperaban, expresó entonces que esos rumores sí han afectado a su círculo más cercano. Si le hablamos a un abogado ahorita y hacemos tres preguntas, seguro tenemos un caso para armar. Pero una de las grandes preguntas es si la familia Derbez tomará acciones legales en contra de la persona que estuvo inventando este rumor. Incluso José Eduardo ya había negado entonces que su hermano embistiera en contra de su padre, pues recordemos que recientemente Mara Patricia Castañeda le había preguntado al hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez sobre la versión de que Vadir se fue a las manos contra de su papá. Qué triste que la verdad no le sea suficiente. Recordemos también que fue Alejandro Zúñiga quien de muy buena fuente estuvo asegurando que las acciones que Eugenio Derbez había padecido habrían sido generadas por una disputa con su hijo. Y ahora su esposa asegura que el propio Eugenio Derbez ha comenzado a valerse por sí mismo. Ahora ya poco a poco está pudiendo hacer más cosas él. Y según entonces estuvo confirmando su esposa Alessandra Rosaldo, su esposo sigue en recuperación, pero esta se sabe que va a ser muy lenta y tendrá que asistir a fisioterapia por varios meses. Está muy sensible, mucho más de lo que yo lo había visto en todos los años que llevamos juntos. Lo cierto del caso es que ahora de forma contundente, al menos dos de los integrantes de la familia Derbez decidieron romper el silencio sobre estas recientes especulaciones y negar por completo otra versión del accidente de Eugenio. Pura fisioterapia. Muchos meses de fisioterapia. Así que hasta el momento se mantiene la versión oficial de que este ocurrió mientras él jugaba un videojuego de realidad virtual junto a su hijo Vadir, mismo que hizo que él perdiera la noción del espacio y el tiempo y cayera al piso afectándose uno de sus hombros y ya sabemos el resto de la historia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.